La ingeniera Xochitl Galvez, candidata por Fuerza y Corazón por México, estuvo en Aguascalientes, también en el estado de Jalisco. Habló sobre reforzar la seguridad, sobre recuperar, dijo, la tranquilidad del país. Israel Aldave, me enlazo contigo. Muy buenos días, qué gusto saludarte. ¿Dónde estás? Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias. Muy buenos días. Justamente en estos momentos, Juan, nos encontramos en el trayecto carretero de Guadalajara, en el estado de Jalisco, a Tepic, aquí en el estado de Nayarit. A mis espaldas, pues, un cultivo de agave muy común en este punto del territorio nacional. Juan, y como tú bien lo señalabas, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, estuvo, pues, en el estado de Aguascalientes. Ahí encabezó un mitin multitudinario, así dijeron los organizadores, cerca de 10 mil personas, en una plaza pública de Aguascalientes. Ahí, Juan, al término se refirió a las palabras que diera la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, en donde se refiere al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto dijo Xochitl Galvez. Pues, yo creo que sí es lo que ella piensa, pero, pues, qué mal agradecida es, ¿no?, con el que la puso ahí, porque, pues, decirle eso al que realmente se hizo campaña y al que realmente se aventó 18 años tratando de llegar, pues, yo creo que, pues, sí fue subconsciente. Yo creo que realmente ella piensa eso. Y más tarde, Juan se dirigió al estado de Jalisco, en Lagos de Moreno, encabezó un mitin, y ahí también se refirió, aunque sin mencionar por su nombre, al aspirante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes. Específicamente, se dirigió a los jóvenes de la siguiente manera. Y a los jóvenes que me están escuchando. Yo sé que por ahí hay un candidato que tiene una buena canción, pero no se vayan con la finta de la canción. Váyanse con las propuestas. Jóvenes, nosotros vamos a trabajar muy duro para que los jóvenes tengan su nueva beca, que se va a llamar SISI, SISI Estudio y SISI Trabajo. Allí está, Juan, lo que dice Xochitl Galvez, no se vayan con la finta de las canciones. Lo que importa en los procesos electorales son las propuestas de los que buscan justamente encabezar un cargo de carácter popular. Y justamente ahí en Lagos de Moreno, Juan, hay que recordarlo, se dio este lamentable acontecimiento, pues hace unos cuantos meses, la desaparición de estos jóvenes, que por supuesto conmocionó a todo nuestro país. Y también, por supuesto, a la comunidad internacional. Galvez Ruiz, por ello, afirma que de ganar las elecciones del próximo 2 de junio, ella sí va a aplicar la ley, que se les va a acabar la fiesta a los delincuentes. Una mujer que va a meter orden en el país, así como lo ven. Yo no les tengo miedo, porque no se vale que nuestros jóvenes, no se vale que nuestros jóvenes tengan miedo de salir a la calle. No se vale que las mamás tengamos miedo de que nuestros hijos salgan a la calle. Ya basta, ya se acabó, ya se les acabó la fiesta a los delincuentes. Vamos a ganar y vamos a ordenar el país. Allí está, Juan, lo que dice Xochitl Galvez, vamos a ordenar el país. Es la promesa que les hizo a los habitantes de esta zona del estado de Jalisco. Como te lo comentaba, en estos momentos ya nos dirigimos a Tepic, muy vecina entidad de Jalisco. Con esta visita de Xochitl Galvez estará cumpliendo, pues, ya haber visitado todos los estados de la República Mexicana, incluida, por supuesto, la Ciudad de México, en este trabajo proselitista en búsqueda del voto de los mexicanos. El reporte, Juan, que te tengo esta mañana con las imágenes de Cristian Ramírez. Israel, rápidamente te pregunto, ¿cómo cuántas personas están acudiendo a los eventos, a los actos de campaña de la ingeniera Xochitl Galvez? ¿Y cómo ves el color? ¿Cómo ves las personas? ¿Cómo ves la interacción entre la candidata y la gente que va a escucharla, que va a verla? ¿Hay preguntas, hay respuestas, se dicen cosas, se cantan? Cuéntanos. Sí, por supuesto, Juana, son mítines multitudinarios ya en este cierre del trabajo proselitista. Como te lo comentaba, el Lago de Moreno logró reunir a más de 10 mil personas. Lo mismo hizo en Aguascalientes. Y sí, por supuesto, tiene mucha interacción con las personas que acuden a escuchar sus propuestas. Desde que inició el proceso electoral interno, incluso, de este vapor en México, ella interactúa, pues, muy, muy constantemente con las personas. Últimamente, pues, ha empezado a preguntar qué opinan del tema de la seguridad, por supuesto, de que no hay medicinas, de que faltan empleos, de que faltan inversiones. Y tiene mucha interacción con las personas, incluso canta, bromea. Las propias personas incluso llegan a interrumpir su discurso para decirle, pues, algunas propuestas. O, por supuesto, hay incluso habido personas, hombres principalmente, quien, pues, le han lanzado piropos en este proceso, en la búsqueda del voto de los ciudadanos. Mucha interacción es la que tiene Galvez Ruiz en todos sus mítines con su simpatiza. Ahí está, Israel. Muchísimas gracias. Estamos pendientes. Te mando un abrazo. Buen camino, se van con muchísimo cuidado. Y nada más para confirmar, la beca que anunció Xochitl Galvez, Sisi, ¿se llama? Exactamente. La beca es Sisi, si estudio y si trabajo. Ahí está. Muchas gracias, Israel. Abrazo. A tus órdenes, como siempre. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias.